Cuenta la historia que Jack tenía una perra cazadora de pájaros que se llamaba Cassie. Él estaba muy orgulloso de ella y alardeaba de lo buena que era. Para comprobarlo, Jack invitó a sus amigos para verla en acción. Al llegar al club de caza, Jack soltó a Cassie para que corriera mientras él entraba a registrarse. Cuando iban a empezar, Jack esperaba con ansias mostrar las grandes habilidades de ella. Sin embargo, Cassie actuaba extraño. No obedecía las órdenes de Jack como normalmente lo hacía tan dispuesta. Todo lo que quería hacer era estar junto a él. Jack estaba frustrado, avergonzado y enojado con Cassie y pronto sugirió irse del lugar. Pero ella ni siquiera saltó a la camioneta, por lo que Jack la levantó impaciente y la empujó en la jaula. Estaba enojado mientras los demás se burlaban del comportamiento de la perra de regreso a casa. Jack no podía entender por qué Cassie se estaba portando mal. Estaba bien entrenada y todo lo que hacía era complazarlo y servirle. Luego de llegar a casa, Jack la examinó para ver si tenía heridas, abrojos o garrapatas, como usualmente lo hacía. Al ponerle la mano en el pecho, sintió algo mojado y vio que tenía la mano llena de sangre. Para su vergüenza y horror, se dio cuenta de que Cassie tenía una gran cortada en el pecho que le llegaba hasta el hueso. Encontró otra en la pata derecha que también llegaba hasta el hueso. Jack la levantó y empezó a llorar. Su vergüenza por juzgarla y tratarla mal lo abrumaba. Cassie había actuado diferente porque estaba lastimada. Su dolor, su sufrimiento y sus heridas influyeron su comportamiento. No tenía nada que ver con una falta de deseo de obedecer a Jack o una falta de amor por él. Escuché esta historia hace muchos años y nunca la olvidé. ¿Cuántos heridos tenemos entre nosotros? Cuán a menudo juzgamos a los demás por su apariencia y acciones externas o su falta de acción, cuando, si entendiéramos bien, reaccionaríamos con compasión y el deseo de ayudar, en lugar de aumentar sus cargas con nuestro juicio. He sido culpable de esto muchas veces, pero el Señor me ha enseñado con paciencia por experiencias personales y al escuchar las experiencias de muchas otras personas. He llegado a apreciar más plenamente el ejemplo de nuestro querido Salvador, ya que él pasó gran parte de su tiempo ministrando a los demás con amor. La experiencia de mi hija menor incluye desafíos emocionales desde que era pequeña. Hubo muchas veces en las que sintió que no podía seguir adelante. Estaremos eternamente agradecidos por los ángeles terrenales que estuvieron allí durante ese tiempo. Se sentaban con ella, la escuchaban, lloraban con ella y también compartían con ella dones únicos, comprensión espiritual y una relación mutua de amor. En tales situaciones de amor, a menudo las cargas se han hecho ligeras para ambos lados. El Elder Joseph Bewerlin al citar 1 Corintios dijo, Si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Él continuó, El mensaje de Pablo a este nuevo grupo de santos fue sencillo y directo. Nada de lo que hagan tendrá gran influencia si no tienen caridad. Pueden hablar en lenguas, tener el don de profecía, entender todos los misterios y poseer toda ciencia. Y aun cuando tengan la fe para mover montañas, si no tienen caridad, de nada les sirve. La caridad es el amor puro de Cristo. En Juan leemos, En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. Los líderes de la iglesia han dado muchos discursos sobre la caridad, la unidad, el amor, la bondad, la compasión, el perdón y la misericordia. Creo que el Salvador nos está invitando a vivir de manera más elevada y santa. O sea, su manera de amar, donde todos sientan que en verdad pertenecen y que se les necesita. Se nos manda a amar a otros, no a juzgarlos. Dejemos esa pesada carga. No está en nosotros llevarla. En lugar de eso, podemos levantar el yugo de amor y compasión del Salvador. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Salvador no tolera el pecado, pero nos ofrece su amor y nos extiende perdón cuando nos arrepentimos. A la mujer sorprendida en adulterio, Él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquellos a quienes Él tocó sintieron su amor, y eso los sanó y los transformó. Los inspiró a desear cambiar su vida, vivir a su manera traigoso y paz. Y Él los invitó a los demás a esa vida con dulzura, bondad y amor. El de Gary Stevenson dijo, cuando enfrentemos el viento y las tormentas de la vida, las enfermedades y las heridas, el Señor, nuestro Pastor, el que nos cuida, nos sustentará con amor y bondad. Él sanará nuestros corazones y restaurará nuestras almas. Como seguidores de Jesucristo, ¿no debemos hacer lo mismo? El Salvador nos pide aprender de Él y hacer lo que lo hemos visto hacer. Él es la personificación de la caridad, del amor puro. Al aprender gradualmente a hacer lo que Él nos pide, no sólo por deber y ni siquiera por las bendiciones que podríamos recibir, sino sólo por amor a Él y a nuestro Padre Celestial, su amor fluirá en nosotros y hará que todo lo que Él pide sea no sólo posible, sino a la larga más fácil y ligero y más gozoso de lo que podemos imaginar. Requerirá práctica. Podría llevar años, como ha sucedido conmigo, pero al tener incluso el deseo de que el amor sea nuestra fuerza motivadora, Él puede tomar ese deseo, esa semilla, y con el tiempo convertirla en un hermoso árbol lleno de los frutos más dulces. En uno de nuestros himnos cantamos, yo a nadie juzgaré, es imperfecto mi entender, en el corazón se esconden penas que no puedo ver. ¿Quiénes entre nosotros podrían tener penas escondidas? El niño o el adolescente aparentemente rebelde, los hijos de padres divorciados, la madre o el padre que crían solos a sus hijos, quienes tienen problemas de salud física o mental, los que están cuestionando sus creencias, los que sufren prejuicios raciales o culturales, los que se sienten solos, los que anhelan casarse, aquellos que tienen adicciones no deseadas, y tantas otras personas que lidian con tantas experiencias desafiantes, a menudo incluso aquellos cuyas vidas parecen perfectas en apariencia. Nadie tiene una vida ni una familia perfecta, ciertamente yo no la tengo. Cuando procuramos tener empatía por los demás que también sufren desafíos e imperfecciones, podremos ayudarlos a sentir que no están solos en sus dificultades. Todos necesitan sentir que pertenecen y que se les necesita en el Cuerpo de Cristo. El gran deseo de Satanás es dividir a los hijos de Dios y tiene mucho éxito, pero hay tal poder en la unidad. Y cuánto necesitamos caminar junto con los demás en este desafiante trayecto de la vida terrenal. Nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, dijo, Cualquier forma de abuso o prejuicio hacia otra persona por su nacionalidad, raza, orientación sexual, sexo, nivel de educación, cultura o cualquier otro identificador importante es ofensivo para nuestro Hacedor. Esta manera de tratarnos mal unos a otros hace que vivamos por debajo de nuestra medida como hijos e hijas de su convenio. Aunque el presidente Nelson invita a todos a entrar y a permanecer en la senda de los convenios que nos lleva de vuelta a nuestro Padre Celestial, también dio el siguiente consejo. Si tienen amigos o familiares que se apartan de la Iglesia, sigan amándolos. No les corresponde juzgar las decisiones de los demás, al igual que tampoco ustedes merecen ser criticados por mantenerse fieles. Amigos, recordemos que cada persona en esta tierra es hijo de Dios y que Él ama a cada uno. Hay personas en su senda a las que se hayan sentido inclinados a juzgar. Si es así, recuerden que estas son oportunidades valiosas para practicar amar como ama al Salvador. Al seguir su ejemplo, podemos sujetarnos al yugo con Él y ayudar a fomentar un sentimiento de amor y pertenencia en el corazón de todos los hijos de nuestro Padre. Lo amamos porque Él nos amó primero. Al estar llenos del amor del Salvador, su yugo puede ser fácil y su carga puede ser ligera. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.